¡Suscríbete al canal! ...mira por lo que le mostramos de autos o de las carreras, sin duda tiene su corazoncito para lo que son los camiones. Los pesados de la industria automotriz, aquellos que hacen la diferencia en cuanto a lo que pueden brindarle a la economía de un país por lo que hacen a través del trabajo de todos los días. Quiero conversar con quien es el especialista en el tema, que nos muestre un poquito más en detalle todo aquello que Mercedes Benz tiene para ofrecer en el tema camiones. Hace pocos meses nada más estábamos en el Autónomo de Buenos Aires probando los camiones, aquellos que andan por las rutas. En este caso vamos a hablar con aquellos que hacen el trabajo más pesado, aquellos que son tracción 4, aquellos que tienen que llevar muchísima carga en lugares muy difíciles, los hormigoneros. En definitiva, un segmento dentro del segmento de camiones en el mismo de nuestro Pago Sport del día de hoy. Y para ello hablamos con Manuel Bailac, que nos va a mostrar todo lo que Mercedes Benz tiene para ofrecer en el sentido. Manuel, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a un evento que para nosotros es algo distinto. Con lo cual te voy a pedir que nos pongas un poquito en tema de qué es lo que nos están presentando y cuál es la importancia de Mercedes Benz estar en este subsegmento de los pesados dentro de los pesados. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estar acá. Realmente este ámbito es ideal para nosotros para presentar este tipo de camiones. Como decís vos, camiones muy específicos para aplicaciones específicas y con necesidades específicas por parte de los clientes. Eso es lo que explica por qué estamos acá. Este lugar, esta cantera, es el lugar natural de trabajo de estos camiones y ahí nos da... Tenemos tres días para mostrarle a nuestros clientes todas las bondades, todo el desempeño y toda la robustez que tienen nuestros camiones para las aplicaciones que ellos necesitan. Y justamente pensando siempre en sus requerimientos de alta robustez y alto desempeño para afrontar cualquier tipo de trabajo. Estos camiones, como decís, trabajan en un segmento específico del mercado. Construcciones, obras como estas, digamos canteras como estas donde se extrae tierra para todo tipo de obras. Pero también minas, pozos petroleros, aplicaciones forestales, movimientos de suelos en general, todo lo que requiera ese tipo de aplicaciones. También camiones con trompos hormigoneros para llevar hormigón a grandes obras. Digamos, todo tipo de aplicaciones en los que se necesitan camiones muy específicos que estamos presentando acá. El hormigonero que trabaja en la capital federal o en el Gran Buenos Aires haciendo grandes obras donde se necesita precisamente el hormigón. ¿Es necesario que tengan tracción 4? Lo que pasa es que en la entrada en las obras muchas veces las condiciones no son simples. Los obradores, por ejemplo, en los grandes edificios tienen entradas con cuestas importantes y que no son asfalto. Entonces en muchos casos sí es necesario, lo cual no significa que no sea exclusivo. Hay otros tipos de obras y otros tipos de aplicaciones donde sí se utilizan tracciones simples. Pero en muchos casos, o lo general de la demanda, es la doble tracción por esto que te cuento. El hormigón tiene que llegar en tiempo y forma. El hormigón no puede estar más de una o dos horas desde que salió la planta hasta que se coloca en la obra y el camión no se puede quedar. Entonces necesitan esa versatilidad para afrontar todo tipo de terreno. Y de nuevo, muchas obras también no son en el medio de la ciudad. Pero aún cuando son en la ciudad, en muchos casos las entradas son complicadas y el camión tiene que entrar rápido, entregar el hormigón y salir a buscar más. Es así. ¿Cómo se familiariza el transportista con un camión que hoy en día tiene muchísima tecnología? Bueno, sin dudas ese es un punto muy importante. Los transportistas igual siempre están, digamos, empresas muy profesionales que están siempre al día con las tecnologías. Y nosotros aprovechamos eso para también, en este tipo de eventos, dar a conocer todas las bondades de los productos. Tenemos cursos de conducción para conductores, tenemos cursos de mantenimiento para mecánicos. Un montón de acciones y también a través de nuestra red de concesionarios, capacitaciones para vendedores, capacitaciones para asesores de servicio. Tenemos un training center en Tortuguitas, en donde se recibe a toda nuestra red de concesionarios para darles a conocer todas estas tecnologías. Hay infinidad de canales, mucha capilaridad porque hay que llevar a todo el país. Nosotros tenemos la red de concesionarios más amplia del mercado y eso nos ayuda justamente al capacitar a nuestros vendedores, a nuestros asesores de servicio para que ellos después multipliquen hacia sus clientes. Más allá de los contactos directos que te comentaba antes, que tenemos con nuestro Fleet Assistance, que son nuestros servicios para capacitar conductores, que ellos puedan sacar al máximo provecho de los camiones, de estas herramientas de trabajo, disminuir el consumo de combustible, disminuir el desgaste de los frenos, aprovechar al máximo las tecnologías que los camiones brindan porque tienen sistemas, por ejemplo, electrónicos de frenos que maximizan, digamos, la eficiencia del frenado. Todo eso hay que conocerlo y todo eso lo hacemos a través de capacitaciones especiales. Eso puede ser en nuestro centro de capacitación en Tortuguitas o en muchos casos en las instalaciones de los propios clientes o en nuestros concesionarios. Este segmento de camiones que es para trabajos muy específicos, como estuvimos hablando, en unidades, ¿cuál es la cantidad de unidades que se venden de este tipo de camiones tan específicos en un año en un mercado que es relativamente pequeño como el argentino? Mira, bueno, sí, pero es un mercado que está creciendo mucho y el segmento este de la construcción no es la excepción y vamos a cerrar en Mercedes-Benz en estos modelos así de off-road que estamos hablando y estamos presentando aquí en total entre unas 250, 300 unidades en el año. Vamos específicamente a lo técnico para que nuestra audiencia entienda un poquito más porque habitualmente les hablamos de motores de 1.600 centímetros cúbicos, motores de 3 cilindros, cajas automáticas de 6, pero en definitiva acá estamos hablando de algo totalmente distinto que le va a abrir la cabeza a muchos. Hablame un poco más de la parte técnica, de información técnica respecto a los distintos camiones que nos están presentando. Bueno, te hago un pantallazo general porque nuestra gama de productos es realmente muy, muy amplia, pero para hablar un poco de lo que estamos acostumbrados a escuchar, el motor más chico de estos camiones que están aquí, 7,2 litros y 286 caballos de potencia y 1.120 Nm de torque. El motor más grande es un 12,8 litros, un V6 en nuestra familia Actros que está llegando a 435 caballos de potencia y 2.100 Nm de torque. Así que la variedad es amplia, los números son grandes, pero también las aplicaciones son muy variadas. Cada camión se adapta a lo suyo, cada camión da lo máximo de sí en determinadas condiciones y por eso una fortaleza de Mercedes Benz es tener una gama de productos muy, muy amplia que cada cliente pueda elegir en base a sus necesidades de trabajo y también optimizar, digamos, su negocio, porque siempre lo que necesitan es maximizar la rentabilidad de sus productos. Cuando hablamos de 1.000 Nm de torque, 2.000 Nm de torque, me parece una absoluta locura, pero en definitiva es la fuerza que necesita el camión, independientemente de su potencia, que son los 400 HP, la fuerza que necesita el camión para poder arrancar con lleno de carga y demás. ¿Cómo se relaciona ese motor con esos caballos y esa fuerza? ¿A qué caja? ¿De cuántas velocidades? ¿Y cómo son las partes diferenciales y transmisiones? Exactamente, eso que decís está muy bien, lo que distingue a un camión quizás de un auto no es tanto la potencia sino el torque por la gran cantidad de carga que tiene que mover y en las cajas pasa lo mismo. El que menos marchas tiene tiene 9 marchas y en un acto estamos hablando de 16 marchas. ¿Esto por qué? Porque es mucho más la variabilidad de condiciones que tiene un camión respecto a un auto en cuanto a cantidad de carga, también en cuanto a pendientes, en cuanto a topografía de los suelos, en barro, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones y en toda esa gran variabilidad de cargas a transportar, de velocidades a andar y de topografías a superar, es que se necesitan tantos cambios. Nunca, a diferencia de un auto, un conductor de camión hace 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 16. Eso es algo que no pasa. En muchos casos el camión preselecciona, no sé, la tercera o cuarta marcha para arrancar directamente porque la primera o la segunda la hubiera necesitado con otra carga o en otra pendiente o en otro tipo de topografía y ahí nosotros tenemos cajas que preseleccionan los cambios en forma inteligente para deslindar al conductor de esta responsabilidad y asegurarse que en todo momento la marcha óptima se seleccione para sacar al máximo el rendimiento del motor. Me pasó cuando probé los camiones en el autódromo hace 6 meses nada más donde el camión automáticamente pasaba, los cambios pares los pasaba por alto. Arrancó en tercera, quinta, séptima, novena y habíamos hecho, no sé, 300 metros. Te propongo que hagamos un corte porque hay un tema muy importante que tiene que ver con estas máquinas que trabajan 24 horas por día para ser rentables y que tiene que ver con la postventa que es algo muy importante, casi más importante que vender el camión. Hacemos un corte y volvimos enseguida, ¿te parece? Por supuesto, no hay problema. Ya venimos. Hablábamos de postventa y creo que es algo muy importante tener en cuenta que no estamos hablando de autos, estamos hablando de camiones que son herramientas de trabajo, que tienen que estar activas 24 horas por día en lugares inhóspitos, en lugares muy lejanos, en lugares difíciles, de difícil acceso, pero que desde el momento en que son máquinas pueden tener una rotura, pero también necesitan, por supuesto, mantenimiento. Y es muy difícil hacer ese mantenimiento si estás, por decirte algo, en una mina en el norte de San Juan o en el sur de la provincia de Santa Cruz. Por eso, Manuel, quiero que nos cuentes un poquito cómo se trabaja en este sentido porque sin duda alguna debe ser un desafío logístico muy importante, pero también una responsabilidad muy importante por parte de la empresa de poder darle al transportista, a la empresa que contrata o que tiene estos camiones, la tranquilidad de que sus camiones van a estar operables 24 horas por día, 365 días por año. Sí, sin lugar a dudas que este es un afán nuestro, algo que nos mueve día a día. Ese es su objetivo fundamental, mantener los camiones operando. Y desde ya que para eso hay un abanico muy importante de servicios, un ejemplo es nuestro sistema de gestión de flotas, Fleetboard, que desde abril está disponible, digamos, incluido en toda la gama Actros y que a partir de octubre va a estar disponible también en la gama Axor. Este es un sistema de telemática que te permite conocer a distancia exactamente cómo está trabajando el camión y también las necesidades de mantenimiento que puedas llegar a tener. Entonces te da distintas herramientas que pueden servir para uno u otro cliente. Pensando en un cliente que trabaja en una mina o que trabaja en una cantera en donde quizás el consumo de combustible no es tan importante y el modo de conducción quizás no es tan importante, sí te da grandes herramientas en lo que es programar el mantenimiento. Como mencionabas vos, en una mina, digamos, por las largas distancias o lo alejado que está y también por la necesidad de trabajar 24 horas al día, la posibilidad de programar a distancia el mantenimiento, sobre todo si la flota de camiones es grande, es realmente muy importante. Entonces saber a distancia en qué momento hay que hacerle el mantenimiento a cada camión permite programarlo de antemano y en muchos casos, por ejemplo, en el segmento de la minería hay que enviar a un taller rodante o programar las reparaciones que se pueden hacer en los propios talleres en una mina. Esas características son cosas que son muy necesarias y muy importantes para camiones de este tipo, pero el sistema Fleetboard, ya pensando en camiones de larga distancia, también da otras características, otras alternativas, por ejemplo, para reducir el consumo de combustible, trabajar en conjunto con el conductor para maximizar su eficiencia y disminuir al mínimo el consumo de combustible, así como también otros puntos como es optimizar la aplicación de los frenos para disminuir su desgaste. Esto es algo que también sirve para todo tipo de camiones, no solo los de larga distancia, sino también los de construcción. Bueno, vos hablabas de taller móvil, es decir, hay un camión que tuvo un desperfecto, por decirte algo, en Fiambalá, te digo, un lugar lejano a propósito y un lugar difícil para llegar, y necesita un repuesto. ¿Cómo se lo hacen llegar a ustedes? A través del concesionario más cercano, ustedes tienen un taller rodante que va y hace la reparación en el lugar del que esté trabajando. ¿Cómo funciona eso para que, insisto, el que tiene la flota de camiones trabajando sepa que su máquina, su herramienta de trabajo, que no deja de ser el camión, va a estar operable lo más rápido posible? Bien, me estás dando pie y muchas gracias para explicar otro servicio muy importante que tenemos, que es la asistencia 24 horas. Y déjame quizás hacer alguna aclaración, que el camión esté detenido en la ruta no siempre significa que necesita un repuesto. Hay muchos temas que pueden solucionarse en ruta por el propio conductor, haciendo alguna modificación con alguna herramienta sencilla. Entonces, lo primero que se hace con este servicio es una llamada tripartita entre el conductor, nuestro call center y un especialista. Que, analizando la falla que da el propio camión, el conductor... Que él la ve en su computadora. Él la ve en su computadora, indica la falla, se la analiza y se le dice, mira, hace esto y el camión va a funcionar. En caso que eso no funcione, recién ahí se va a la opción 2, que es la del taller móvil. Tenemos 32 talleres móviles en todo el país. Desde nuestros distintos concesionarios nos permite acceder con muy buena capilaridad a cualquier zona del país. Y en ese caso se pueden acercar repuestos que se puedan, obviamente, montar al lado de la ruta para solucionar también el problema de la ruta, que es siempre nuestro principal objetivo. Que el tema se solucione en la ruta. ¿Por qué? Porque eso significa menos horas perdidas, no hay que remolcar el camión, no hay que esperar a obtener el turno en el taller. Son un montón de ventajas y nuestro afán es que el camión salga andando en ese mismo momento, luego de una o dos horas, digamos, en el mínimo tiempo, pero con el objetivo fundamental de que el camión no tenga que remolcarse. Un dato muy interesante que te voy a dar. Desde que implementamos este sistema, por ejemplo, el año pasado, mirando el año completo, por encima del 70% de las fallas se han solucionado en ruta. Con cualquiera de estas dos modalidades, ya sea simplemente con una llamada telefónica o si no, accediendo con el taller rodante. Pero realmente es un número muy, muy alto, porque eso le da la posibilidad al transportista de saber de que en muy alto porcentaje, aun si le ocurre lo improbable de tener una falla, el camión va a poder seguir andando sin tener que remolcar la carga, sin tener que alojar al chofer en un motel y demás. Obviamente para el restante, 25 o 30% de los casos, incluimos todo lo que es el servicio de remolque, traslado bibliáticos al chofer y demás. Y obviamente llevamos el camión al concesionario más cercano para hacer la reparación, ¿no? Eso debe ser lo que generalmente no sucede, porque, insisto, estas máquinas están hechas como para trabajar muchísimo tiempo. Mi pregunta específica es, ¿ustedes remotamente pueden acceder a la computadora del camión para solucionar algún tema electrónico? Ahora con el sistema Fleetboard, lo que nos da es justamente la posibilidad de acceder al diagnóstico de fallas. Pero en general las soluciones se hacen en conjunto con el conductor. ¡Suscríbete al canal! Un poco acerca de nuestros contratos de mantenimiento, son otras cosas que para los transportistas son realmente muy importantes, que simplemente el objetivo es hacer una cotización fija, que en lugar de eliminarle el riesgo al transportista de una u otra rotura, está todo incluido en el paquete. Son paquetes que desde el más básico al más premium, digamos, van barriendo distintos tipos de necesidades y están hechos a la medida de los clientes. Entonces, adquiriendo estos contratos de mantenimiento, en la medida de lo que quiera el cliente, se desliga de parte o de todo el mantenimiento del camión. Este servicio, cuando se lo contrata, incluye el Fleetboard, que mencionaba antes, que es la gestión de flotas, y la asistencia 24 horas en ruta, aunque el camión no esté en garantía. Con lo cual, adquirir este contrato de mantenimiento realmente le da muchos beneficios al cliente, sacando, o sea, dando por sentado, además, de que todo lo que es el mantenimiento se hace en la red oficial de nuestros concesionarios. ¿Cuántos concesionarios oficiales Mercedes-Benz hay que se dediquen específicamente a camiones? Nosotros tenemos 23 concesionarios a lo largo y ancho del país dedicados al segmento de camiones. Manuel, muchísimas gracias. Creo que todos, tanto ustedes como yo, hemos aprendido un montón, y aparte nos deja entrar un poquito en ese fascinante mundo de los camiones, en el fascinante mundo de los pesados. Bueno, por favor, muchas gracias por estar acá.